Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy ¡Vuelvo a mi hogar! ¡Vuelvo a mi hogar! Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Mi herencia Amar Padre Tu Hijo soy Amar Amar Alguien puede levantar sus manos esta noche Amar Padre Corro a tus brazos Pertenezco a ti Amar Padre Tu Hijo soy Amar Amar Padre Tu Hijo soy Amar Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Amar Padre Tu Hijo soy Amar Amar El amor Todo lo espera El amor Todo lo soporta Nunca dejas de ser Nunca dejas de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Amar 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 El amor jamás se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Eres tu amor Eres tu amor Remanece la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Aunque pase el tiempo Yo sé Yo sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderán Nada en ti se perderán Nada en ti se perderán Tus ruedas Tus ruedas del amor Tus ruedas del amor cayeron sobre mí Tus ruedas del amor cayeron sobre mí Tus ruedas del amor Tus ruedas del amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Esperemos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como crisis en centro Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza Que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar Y aquí Permaneceré Y aquí Mostrado a tus pies Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Me ignina a ti Señor Me ignina a ti Señor No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Más grande Más grande Jesús Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas 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 del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos están abriendo Jesús está paseando Con su mano estás amando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Ganar tu espíritu De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Gloria Derrama tu amor Si derrama tu espíritu Terrama tu espíritu Terrama tu espíritu Derrama tu espíritu De tu espíritu Él es tu espíritu Ven está a la puerta Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas Y yo no soy igual Eres tú Eres tú Eres tú Quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti Yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir Que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Es amor Que cubre mis rebeliones Tú perdonas Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco Ante el trono De la gracia Eres tú Me escondite Tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar Siempre en tu casa Contemplando Tu santidad Delante de ti Yo quiero besar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir Que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora tengo un nuevo amarecer Eres quien quita el dato y me sustento Eres quien me protege todo tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tu quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es su gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es su gracia la que me sucede Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es su gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy Yo soy Música Heredero de tu bendición Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Exaltado Exaltado Estás Eres increíble Eres increíble Eres increíble Eres increíble The darkness you defeated, Jesus, we lift you high Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado Tú estás, oh, oh, oh Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adorar al Rey Alguien le adora saltando Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Alguien le adora saltando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando con gran gozo, el Rey está aquí Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Al poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Tu voz se oiga, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los hornos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tu Señor El poderoso de Israel 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 Que lo escucha la decisión del salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva la cautividad Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio El infierno cayó Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Oh, la sangre de Jesús 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 Tu vientera de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Estaba aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sanción en su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre preciosa, preciosa Oh, la sangre está aquí Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa Sangre está aquí Oh, la sangre de Jesús Esta es tu proclamación Oh, la sangre de la madre en la cruz Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Vamos cantar Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa Preciosa sangre, preciosa sangre Está aquí Oh, la sangre, oh, la sangre Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre O la sangre de Jesús Preciosa grata Que es la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús